Avísenme Personal Ay que bonito atacar Con él lo que no quiere Con él lo que no quiere Ay que bonito atacar Con un beso sea lugar Un abrazo si se puede Sin lugar no a maliciar Con lo que que nada debe A ver como me llegó a la maluca De verlas, de verlas, de verlas, de verlas Como dice que no te cuentes, que no te cuentes De verlas, de verlas, de verlas Ahora acabo de llegar a la maluca De verla desde acá la vez a los tíos La policía que no canta ni no baila, aunque le llueve la hora del vacío Nada Levanté a solicitar con la intención de quererte, con la intención de quererte Levanté a solicitar con la intención de quererte, con la intención de quererte, con la intención de quererte La policía que no canta ni no baila, aunque le llueve la hora del vacío La policía que no canta ni no baila, aunque le llueve la hora del vacío Desde Champutón Desde Champutón Desde Champutón Vamos a tocar Gracias. 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 Gracias.